Buenas tardes. Como les dijo Shimer, el grupo se dividió en tres. Y nuestro grupo realmente agarró los dos, o sea, mitigación y adaptación al cambio climático. Este grupo... Bueno, me han dicho que tengo cuatro minutos para presentar, así que no sé cómo lo voy a hacer para lograr dar el mensaje en forma así muy concisa. A la primera pregunta de cuáles son las actividades a la fecha dentro de la red o de la red internacional o en el bosque modelo que abarcan ese tema, realmente fue un debate muy interesante. Y realmente se ha hecho bastante. Pensamos que en la parte de adaptación al cambio climático, el hecho de que existe... el tema de vulnerabilidad es fundamental. Y la forma de combatir o de ser menos vulnerables es la asociación, o sea, bosques modelos. Bosques modelos es una estrategia de combatir la vulnerabilidad. También se habló en el tema de mitigación. Bueno, mitigación Chile decía que nosotros reforestamos 100 mil hectáreas por año, Cuba 60 mil. O sea, ya hay avances también en mitigación al cambio climático y los diferentes países presentes en la mesa de debate hablaron de los avances. También se habló de proyectos... Es muy interesante trabajar en proyectos con varios bosque modelos, o sea, proyectos regionales. Se habló de que es más efectivo trabajar en proyectos regionales que en proyectos individuales. Se habló de uso de alternativas tecnológicas para la optimización de sistemas productivos. Promocionar el uso de la madera y productos forestales no maderables. Quiero hacer un punto acá. Por lo menos en el país donde yo vivo actualmente, se ha satanizado mucho al manejo forestal. En serio, hay promociones muy fuertes hacia el no consumo de madera. Y hay un mensaje muy en contra, y esto va en contra de la salud del bosque. Sabemos que la mejor forma de conservar el bosque es valorizando. También se habló de la necesidad de la investigación adaptativa. Bueno, yendo ya de grano a la segunda pregunta sobre las actividades en el corto, mediano y largo plazo, se dijo que en el corto plazo era necesario identificar los riesgos y oportunidades a nivel local en los bosques modelos. Riesgos y oportunidades en el tema de adaptación y mitigación al cambio climático. También identificar y priorizar ecosistemas y poblaciones vulnerables al cambio climático. Es difícil trabajar con todos, pero ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables? Más, donde se debe trabajar, sobre todo en los sistemas de adaptación al cambio climático. En el mediano plazo se habla de modelación y monitoreo a nivel local. El diseño e implementación de un sistema de alerta temprana. También eso en Cuba era muy claro, que las necesidades de este tipo de cosas. También las necesidades de investigación y adaptación de especies y procedencias. Esto es también evidente en muchos bosques modelos. Y la capacitación a nivel local. Este es un punto esencial. Capacitación a nivel local, a nivel de las bases. Y diseño de una propuesta en marcha de proyectos utilizando las plataformas regionales de bosques modelos. Lo que habíamos hablado, ¿no? Diseños en red. No digo de red, sino diseños utilizando las plataformas de los bosques modelos en redes regionales. Y a largo plazo buscar mecanismos para que los bosques modelos puedan accesar a mercados voluntarios, Red Plus y otros también. Muchas gracias. Gracias.